El punto pendiente con el Estado peruano es la implementación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tiene que ver con muchos componentes. Es decir, la reparación para las víctimas de la violencia política tiene que ser una reparación integral. Pero dentro de ella está planteado el tema de la reparación económica individual. De un tiempo a otro, hemos pasado de pronto a empezar a exigir la reparación económica individual. ¿Por qué? Porque hemos ido viendo a la gente que ha caminado juntamente con nosotros en la lucha por la justicia, se nos ha ido muriendo, se nos ha ido muriendo antes de alcanzar justicia y antes de alcanzar reparación. Y la muerte de ellos nos ha movido, nos ha conmovido a cada uno de nosotros y empezamos entonces a mirar con mayor responsabilidad y con mayor sentido este tema de la reparación. Y dentro de nuestras exigencias y dentro de nuestras demandas, empezamos entonces a caminar y a exigir, exigir, exigir ante el gobierno aprista. Y es así que durante los cinco años de gobierno, no nos escuchó Alan García, pero faltando un mes para que concluya su periodo de gobierno, decreta este decreto supremo 051, que es un decreto supremo que de por sí lesiona la dignidad de las víctimas. ¿El de los 10 mil soles? Porque esos 10 mil soles no repara el daño causado. Esos 10 mil soles, además deberán de ser divididos de la manera siguiente, 5 mil soles para el cónyuge o la cónyuge y los otros 5 mil soles toda la familia, los hijos más los padres ancianos de la víctima. Es decir, en las comunidades hay como 8 o 10 hijos en cada familia. ¿A cómo les tocaría la reparación? Creo que 200 soles o 250 soles a cada uno después de 32 años de búsqueda del ser querido, después de 32 años de lucha por la justicia, no nos parece que ese monto repare el daño causado. Entonces aquí hay una propuesta concreta, que no solamente los familiares y las organizaciones la levantamos, sino que llegamos después de un consenso, después de una discusión, porque desde las organizaciones de víctimas proponíamos 120 mil soles de reparación económica individual, teniendo en cuenta otras miradas, otras reparaciones que se han dado, como por ejemplo al dueño del canal 2, el señor Ipscher, le dieron un monto fabuloso y en dólares. Él no necesitó reparación en educación, en salud, en tantos otros temas. ¿Por qué? Porque recibimos...